Bien, muy buenos días. Vamos a dar continuidad a la sesión del workshop de la mañana con la exposición de Magdalena Bustos Díaz, Universidad de Chile y Universidad UDG, con el tema confianza y lealtad, dos conceptos relacionados para el derecho de contratos. Magdalena cuenta hasta 25 minutos para su exposición y luego estaremos abiertos a preguntas, comentarios sobre el tema, como gusten. Muy bien, Magdalena, es todo tuyo el tiempo. Muchas gracias, Ema. Muy buenos días a todos. Como anunciaba Ema, lo que les vengo a exponer el día de hoy tiene por título confianza y lealtad, dos conceptos relacionados para el derecho de contrato. Es corriente en el lenguaje de los abogados y juristas la referencia a la lealtad en materia contractual. No son pocos quienes con completa seguridad manifiestan expresiones tales como la contraparte ha actuado de manera desleal o tal o cual persona ha incumplido el deber de lealtad contractual. Pero, ¿qué significa propiamente tal ser desleal en el ámbito contractual? Lo cierto es que en materia de contratos no existe un concepto legal de lealtad, de ahí que tradicionalmente la dogmática civil chilena ha contestado esta pregunta asimilando la lealtad a la buena fe. Así, Jorge López Santa María, al definir la buena fe, lo hace valiándose de la noción de lealtad. En efecto, señala el referido autor, mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, de corrección, de lealtad. Ahora bien, la definición de buena fe antes mencionada y su asimilación a la lealtad nos deja más o menos en una misma situación frente a la interrogante planteada. Pues, si actuar con lealtad equivale a actuar de buena fe, lealtad y buena fe serían exactamente lo mismo. Entonces, si queremos saber si alguna de las partes del contrato ha sido leal, entonces tendríamos que preguntarnos si ha actuado esta de buena fe. Y para saber si ha actuado de buena fe, tendríamos que preguntarnos si esta ha sido leal, cuestión que nos hace caer en un círculo infinito de indefinición e imprecisión. Por lo demás, entender la lealtad contractual como sinónimo de la buena fe resulta problemático desde un segundo punto de vista. Y este es que no todas las nociones de la buena fe contractual asimilan o entienden a esta bajo la noción de lealtad. Son varios los autores que entienden la buena fe como las reglas objetivas de honradez del comercio jurídico. A modo de ejemplo, Bontur define la buena fe contractual como aquella que consiste en el parecer unánime de las personas razonables y honradas, que se revelan los usos sociales y señalan los derechos, que bajo determinadas circunstancias corresponden al acreedor en una relación contractual. Entonces, ¿dónde buscar un concepto o una noción de lealtad? Desde ya anticiparé que el elemento clave que permitirá identificar un concepto de lealtad es precisamente el concepto de confianza y de ahí el título de esta presentación. Pero, ¿por qué confianza y lealtad serían dos conceptos relacionados? La respuesta puede encontrarse a partir de la observación tanto de las normas que regulan de manera específica conductas desleales, pasando por el desarrollo dogmático que ha tenido la lealtad o la falta de ésta en ámbitos distintos del derecho de contratos. Ello, pues, en todos puede advertirse una característica o factor común, y es que sólo puede existir una conducta desleal en los casos en los que previamente se ha establecido una relación de confianza. Veamos cuáles son estos casos. En general, el área en donde el derecho o la dogmática le ha dedicado un mayor espacio al estudio de la lealtad es en materia de deberes fiduciarios. Esto precisamente porque es en este ámbito donde la lealtad como deber se encuentra manifestada. Un caso de ello puede advertirse a propósito de los deberes fiduciarios de los directores de las sociedades anónimas, los cuales se encuentran regulados en el artículo 42 de la ley de sociedades anónimas en Chile. En dicho artículo, el legislador ha impuesto a los directores de las referidas sociedades ciertos deberes o guías de conducta para el cumplimiento de sus funciones, para que éstas sean ejercidas sin tomar ventajas sobre la sociedad cuyos intereses deben privilegiar. Así, por ejemplo, no está permitido a dichos directores tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usarlos en provecho propio de sus parientes representados, sin previa autorización del directorio. Tampoco les está permitido usar en beneficio propio o de terceros relacionados con perjuicio para la sociedad las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo. De igual modo, no les es permitido en general practicar cualquier acto que pueda ser considerado ilegal o contrario a los estatutos o el interés social, o usar en su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés de la sociedad. Lo que caracteriza estos deberes y de ahí que puedan ser considerados como deberes de lealtad, está constituido por el hecho que el administrador, o en este caso el director, debe abstenerse de obtener beneficios particulares o para personas naturales o jurídicas con las que se encuentra relacionado, haciendo prevalecer siempre el beneficio y los intereses de la sociedad que representa. En efecto, y siguiendo esta misma línea, Bardot señala que ser leal significa primeramente evitar los conflictos de intereses. Con todo, el deber de lealtad tiene un cierto sentido altruista que no se agota en evitar el conflicto de intereses y exige que frente a intereses incompatibles el administrador privilegie el interés del dueño del patrimonio aún a costa del suyo propio. Ahora bien, ¿qué es lo que justifica que en el caso de quienes administran patrimonios ajenos, como los directores de sociedades anónimas, les sean impuestos deberes de lealtad en el sentido que ha sido impuesto? La justificación según Barros se encuentra en la confianza que va relacionada con el ejercicio del encargo, lo cual es bastante evidente, pues si confiero a otro el poder jurídico de administrar un patrimonio ajeno, lo razonable es que dicho mandato tenga como contrapeso el deber de lealtad por la confianza que le ha sido depositada. Así, luego en palabras de Perdó, la lealtad proscribe el conflicto de intereses recogiendo un principio de justicia elemental en contra del oportunismo de quienes ocupan una posición de poder en una relación de confianza. En síntesis, y como se desprende de lo expuesto, la noción de la lealtad, al menos en el ámbito de los deberes fiduciarios, se encuentra estrechamente relacionada con la noción de confianza, pues sólo pueden imponerse deberes de lealtad en el entendido de evitar conflictos de intereses, privilegiando los intereses de la sociedad que se administra por sobre los propios, en aquellos casos en los que el gestor o administrador se encuentra a su vez en una situación de poder jurídico que suponga previamente una relación de confianza con la sociedad cuyos intereses representa. Otro tanto y en este mismo sentido ocurre a propósito de ciertos delitos cuyo fundamento puede encontrarse en las relaciones de confianza y que surgen por la vulneración de un ver de lealtad. En este sentido Hernández señala que existen una serie de delitos, entre estos estafa, apropiación indebida, malversación de fondos públicos y fraude al fisco, que resultan posibles identificar bajo la figura de administración desleal, refiriéndose a conductas como las del administrador de una sociedad que vende los bienes de la misma a precios irrisorios o bien otorga créditos sin garantía a deudores insolventes o asume enormes deudas o incurre en ingentes gastos para fines superfluos. Todo esto en perjuicio económico de la sociedad, teniendo todos estos delitos como factor común que la gente cuenta con un poder legítimo de disposición sobre el patrimonio ajeno, porque sin embargo ejerce de modo irregular, vulnerando la confianza que le ha sido depositada y actuando deslealmente. Dicho esto, entonces es posible concluir que al igual como ocurre en el caso de quienes tienen deberes fiduciarios, en estos delitos de administración desleal o estos delitos de administración desleal sólo pueden ser entendidos en aquellos casos en los cuales el afectado por esa conducta ha depositado la confianza en el infractor del deber, o dicho de otro modo, cuando existe entre ambos una relación de confianza. Ahora bien, de los ámbitos que aquí se ha expuesto la presencia y aplicación del concepto de lealtad, es posible sostener en principio que la lealtad se encuentra estrechamente vinculada con la noción de confianza, tanto así que la conducta desleal en todos los casos que ya he mencionado sólo puede constituirse si previamente existe una relación de confianza que ha sido quebrantada. Esto guarda un especial interés para el presente trabajo, pues teniendo en consideración la relación que existe entre lealtad y confianza en los ámbitos del derecho ya señalado, aunque sean distintos del ámbito contractual, es posible sostener que esta misma relación puede extenderse al derecho de contratos, de forma tal que sólo los contratos en los cuales las partes existe una relación de confianza puedan tener lugar verdaderos deberes de lealtad, o dicho de otro modo, sólo estaremos frente a una conducta desleal en materia contractual en los casos en que se haya infringido la relación de confianza existente entre las partes. Habiendo dicho de esto y habiendo evidenciado la relación que existe entre confianza y lealtad para la construcción del concepto de deslealtad, bueno, corresponde entonces ahora hacernos cargo del concepto de confianza. Para ello utilizaré como marco conceptual la visión que tiene o la visión de la confianza bajo el interés encapsulado de Harding. Para Harding, la pregunta sobre la confianza lleva implícita a su vez la pregunta acerca de las razones que tenemos para confiar en otros. Una de las más importantes y comunes de estas razones para el referido autor es la confianza como intereses encapsulados. Bajo esta interpretación, yo confío en usted porque pienso que le interesa tomar en serio mis intereses en materia pertinente y le interesa en el sentido de que usted valora la continuidad de nuestra relación y por lo tanto está en su propio interés tomar en cuenta mis intereses. Harding considera que esta confianza como intereses encapsulados cuenta con ciertos elementos o características. En primer lugar, la confianza constituye una relación tripartita. Estas partes son el que confía, el destinatario de la confianza y aquello que se confía. Así, para Harding, la confianza nunca o muy pocas veces se expresa en el enunciado yo confío en usted a secas, pues siempre se encuentran implícitas frases como yo confío en usted para X o yo confío en usted en un asunto Y. En segundo lugar, la competencia. Esto es competencia para poder realizar aquello que se confía. De ello se sigue que las relaciones de confianza entran en juego aptitudes y habilidades personales del depositario de la misma. Así, por ejemplo, yo confío en Diego Papayanis para ser mi co-director de tesis, pero no confiaría en él para aclarar realizar una operación de apendicitis de urgencia a uno de mis hijos. En tercer lugar, expectativas. La confianza implica expectativas sobre la conducta de otro, pero no cualquier expectativa. Estas deben ser basadas en la preocupación del depositario de la confianza por los intereses de quien confía. En cuarto lugar, racionalidad de la confianza. La confianza, que caracteriza la noción de Harding, de intereses encapsulados, es una confianza de tipo racional, pues debe estar fundamentada en las expectativas particulares que se tiene respecto de una persona determinada, y no solo en expectativas generales. Si confío en todos o siempre actúo a partir de expectativas generales, yo no confío significativamente en nadie. Ahora, esas expectativas acerca de la conducta de la persona en quien se confía pueden estar basadas, ya sea únicamente en su autointerés, en mi creencia, en su moralidad o en su reciprocidad. Veamos cada una de ellas. Confianza basada en el autointerés. Estamos frente a este tipo de confianza en los casos en los cuales quien confía lo hace en el otro, no porque crea que éste actuará por las razones correctas, esto es, porque confía en su moralidad, sino porque cree que al otro, que es depositario de su confianza, le resulta conveniente, conforme a sus propios intereses, actuar conforme se espera que lo haga. Ejemplo, si le entrego a un agente de inversiones la administración de los ahorros de toda mi vida para que los invierta y obtenga rentas de ello. Confío en que éste realizará una buena gestión, pues a él le interesa obtener la mayor cantidad de beneficios o utilidades para mí, ya que en la medida en que estos beneficios o utilidades aumenten, aumentará también las comisiones que aquel pueda cobrar. Otro ejemplo puede encontrarse no ya en el autointerés de obtener alguna ganancia económica, sino en otro tipo de autointerés, como es el mantener el estatus o prestigio. Pensemos en el caso en que le encargo a un famoso diseñador la decoración de un lujoso hotel boutique. En tal situación, confío en que efectuará un excelente trabajo, pues a él le interesa mantener su prestigio y la buena fama dentro del selecto y restringido mercado de los diseñadores de élite. Segundo, confianza basada en la moralidad del destinatario de la confianza. Nos encontramos frente a este tipo de confianza en los casos en que la persona en quien se confía resulta confiable o merecedora de nuestra confianza en atención a las cualidades morales que posee y que son conocidas de parte de quien confía. Ejemplo de ello correspondería al caso en el que basado en las cualidades morales de mi madre y del afecto que nos une, yo decido confiarle el cuidado de mis hijos si es que yo fallezco siendo gestos menores de edad. Y esta promete hacerlo. En tercer lugar, confianza basada en la reciprocidad. Es aquella por la cual una relación entre dos personas, perdón, es aquella por la cual en una relación entre dos personas ambas confían en que el otro actuará de una determinada manera en tanto tienen la razonable expectativa del beneficio recíproco que se obtendrá si cada uno realiza la conducta esperada por el otro. Ejemplo de este tipo de confianza podemos encontrarlo en ciertas figuras asociativas que no constituyen una personalidad jurídica, como el consorcio, en el cual dos o más personas se reúnen con el objetivo de llevar adelante un proyecto en común, como podría ser la construcción de un edificio, una autopista o la participación en un proceso de licitación. Ahora, para que los tipos de confianza que se han mencionado puedan enmarcarse bajo la noción de intereses encapsulados de Harding, deben reunir, además de los elementos ya señalados, esto es, preocupación por los intereses de quien confía, relación tripartita y competencia, un elemento de suma importancia para esta teoría, que es el carácter relacional de la confianza. Esto quiere decir que mi confianza en el otro dependa de nuestra relación, ya sea directamente o a través de nuestra interacción en curso, o indirectamente a través de los intermediarios y efectos de la reputación. En términos generales y en la visión de Harding, confiamos principalmente en aquellos con quienes tenemos relaciones en curso. Además, cuanto más rica y más valiosa sea la relación para nosotros, es probable que confiemos más y seremos más confiables. De ahí que confiemos más en nuestros parientes, amigos, socios, que en los extraños. Ahora, esto no quiere decir que entre extraños no pueda darse o originarse relaciones de confianza, que puedan enmarcarse bajo la noción de intereses encapsulados. Por el contrario, ello puede ocurrir siempre que la relación no sea esporádica o pasajera, esto es, que exista un ánimo de interrelación entre el que confía y el depositario de la confianza, así como la intención de mantener en el tiempo esta relación. Así, y volviendo al ejemplo dado más arriba, es perfectamente posible hablar de una relación de confianza bajo la noción de intereses encapsulados en la relación entre el agente financiero y quien le confía a invertir sus ahorros de toda la vida, aunque estos sean perfectamente desconocidos en un inicio. Ello pues, si bien el motivo de la confianza se sustenta en el autointerés de ganancia económica de la gente de inversiones, los intereses de ambas partes se encuentran causalmente vinculados mientras la relación continúe, habiéndose por tanto encapsulado los intereses de quien confía en los intereses del depositario de la confianza. Algo similar ocurre en el caso del diseñador, a quien se le encarga la decoración del hotel, pues, pese a que su interés difiere del interés de quien confía, aquí el ha encapsulado sus intereses, no por la identidad de los mismos, sino porque las motivaciones o incentivos del diseñador para la realización de una determinada conducta, realizar un buen trabajo o decoración, son coincidentes con las expectativas de conducta deseada por parte de quien confía. Pues bien, al margen de lo ya señalado respecto a la confianza como interés encapsulado, he dejado para el final un tipo especial de confianza que he denominado, a sugerencia de mi director Diego Papayanis, como confianza epistémica. Esta clase de confianza, a diferencia de la ya expuesta, no se fundamenta en el autointerés del depositario de la confianza, ni en sus cualidades morales, ni en la reciprocía, sino que surge del común entendimiento de cómo regularmente ocurren ciertos hechos. Llevado este tipo de confianza a contratos de carácter específico, un buen ejemplo de este tipo de confianza es aquel que se presenta, por ejemplo, en las compraventas realizadas por internet entre sujetos particulares, a partir de portales en los cuales las personas comercian por general artículos nuevos y seminuevos. Veamos el ejemplo. Cotaix y Tanu celebran un contrato de compraventa de un teléfono inteligente, la que se realiza por internet desde una conocida página web. Cotaix, que es el vendedor, ofrece la venta del teléfono seminuevo en un precio acorde con lo que normalmente en el mercado podría cobrarse por un artículo de esta misma naturaleza. Al día después de celebrado el contrato de compraventa, Cotaix se reúne con Tanu para la entrega del teléfono. Grande es la sorpresa de Tanu, quien luego de pagarle a Cotaix el precio del teléfono y luego que éste le ha sido entregado, advierte que Cotaix sólo entregó el teléfono y no al cargador. Cotaix, por su parte, frente a la sorpresa de Tanu, contesta señalando que el aviso publicado en internet específicamente señala, vendo teléfono inteligente, no habiendo hecho nunca mención expresa al cargador. La pregunta que cabe realizarse es la siguiente. ¿Podría haber advertido Tanu que el aviso, vendo teléfono inteligente, suponía sólo la entrega del teléfono y no del cargador? Muchos de nosotros hemos comprado decenas de veces artículos mediante este tipo de portales de internet y conociendo la práctica de cómo funciona o cómo se efectúan este tipo de intercambios, cosa-precio, sabemos que lo esperable en el caso de que se venda un teléfono inteligente semi-nuevo en un precio que normalmente éste costaría en cualquier sitio, es que al momento en que el vendedor entregue la cosa, en este caso el teléfono, lo haga a su vez con el accesorio que es indispensable para su funcionamiento, como lo es el cargador. En este sentido, como compradores, confiamos, entre comillas, en que el vendedor en su aviso, pese a que hizo referencia expresa sólo al teléfono, al momento de la entrega, éste no sólo entrega aquel, sino además del cargador. Tanto es así que la práctica comercial en este tipo de portales nos indica que quien quiera excluir de la venta algún accesorio indispensable para el uso de la cosa, lo excluya del anuncio, o al menos esta situación puede advertirse de otro tipo de antecedentes, como lo sería si el precio de lo que se oferta fuera sustantivamente menor. Como puede desprenderse el ejemplo recién comentado, la confianza, entre comillas, del comprador del teléfono surge de aquello que razonablemente puede entenderse por cualquiera que conozca la práctica de esta actividad en concreto, pues como se señaló, deriva del común entendimiento de cómo regularmente ocurren ciertos hechos. Ahora, ¿es ésta en estricto rigor una especie de confianza? Creo que no. Principalmente porque el depositario de esta confianza no es un sujeto en concreto, sino que lo que se confía es en una forma normal de hacer las cosas y no en alguien determinado. Y porque el aspecto relacional o la intención de mantener la relación entre el depositario de la confianza y quien confía puede o no presentarse, no resultando en consecuencia determinante. De ahí que en este ejemplo, más que estar frente ante un tipo especial de confianza, lo que tenemos no es sino otra cosa que ciertas reglas objetivas de honradez del comercio, cuya infracción acarrea una conducta contraria a la buena fe, entendiendo ésta, como se señaló más arriba, como aquella consistente en el parecer unánime de las personas razonables y honradas que se revelan los usos sociales y señala los derechos que bajo determinadas circunstancias correspondan al acreedor en una relación contractual. Otra cosa muy distinta es lo que ocurre con la noción de confianza como intereses encapsulados de Harding, a la que ya se ha hecho referencia, pues en esta noción de confianza, que es aquella que interesa para efectos de identificar aquello que teóricamente constituye una deslealtad del árbitro contractual. En efecto, si entendemos por confianza aquellos casos en los que yo confío en usted porque pienso que le interesa tomar en serio mis intereses en la materia pertinente y le interesa en el sentido de que usted valora la continuación de nuestra relación y por lo tanto está en su propio interés tomar en cuenta mis intereses, su vulneración o infracción es la que da lugar a la conducta desleal en materia contractual. O dicho de otro modo, estaremos frente a una conducta desleal en el derecho de contratos, en los casos en los que se haya infringido la relación de confianza existente entre las partes cuando esa confianza pueda entenderse bajo la noción de intereses encapsulados. Muchísimas gracias.